Música 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 ¡Vamos! ¡Ya se va a parar! ¡Ya se va a parar! Bueno, miren acá Miren acá ¡Ya se va a parar! ¡Ya se va a parar! ¡Ya se va a parar! ¡Miren acá! ¡Miren acá! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 de la mano ¡Adiós! 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 ¡Vamos, viejos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vivo, viejos! ¡Adiós! ¡Foto! 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 ¡Ay mi vida! ¡Ah! Gracias por ver el video.